¡Puto! ¡Qué gracioso que eres, Mati! ¡Ya, ya, ya! ¡Tres a uno! ¡Patricio Ignacio! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos con todo Pato, ah! ¡Vamos con la cinta de capitán de los guerreros frente al bobo! ¡Hay tiempo, hay tiempo! ¡Dos, uno! ¡Vamos, Ignacio! ¡Tú le ganas! ¡Vamos, Ignacio! ¡Tú le ganas! ¡Pato, dale! ¡Oye, el equipo que gane se entecerá a otro del equipo contrario! ¡Esa basta, capitán! ¡No te va a joder! ¡Dale, Pato, dale! ¡Dale! ¡Aquí va Patricio Parodi! ¡Con todo, Pato, con todo! ¡Sube, Pato, sube! ¡Vamos con la cinta de capitán! ¡Patricio Parodi sacó el caja! ¡Ya se encasa! ¡Sí! ¡Patricio Parodi! ¡Tres, la, dos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, a qué empatamos! ¡Pacarena y Paloma! ¡Vale, Paloma, dale! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Bien, Paloma! ¡Resta en siete minutos con veinte para terminar el juego! ¡Vuela, Paloma, abuela! ¡Tres, dos, uno más! ¡Eso! ¡Vamos, Maka! ¡Más rápido, más rápido, Macarena! ¡Muy bien, Paloma! ¡Increíble! ¡Paloma, Fiusa! ¡Está fiera! ¡Vuela, Paloma, abuela! ¡Más rápido, Maka! ¡Más rápido! ¡Increíble! ¡Dale! ¡Van a la red en el mismo momento! ¡Sube, Paloma, sube! ¡Y aquí va a subir! ¡Sin miedo, Paloma! ¡Sin miedo! ¡Y Paloma, Fiusa! ¡Dale, Paloma, dale! ¡Maka, más rápido! ¡Paloma! ¡Aquí va! ¡Dale, Paloma! ¡Paloma quiere reaccionar! ¡Dale, Maka! ¡Carina! ¡Tiene! Me gustaría preguntarle a Macla qué siento en el momento. ¡Cuatro, dos! ¡Hoy hay tiempo! ¿Quién va, Mister? ¡Alexandre y Melisa! ¡Vamos, vamos, Meli! ¡Vamos, Melisa! ¡Queda todavía seis minutos y medio, Meli! ¡Vamos! ¡Alexandre y Melisa! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Eso, Ale! ¡Dale, Melisa, dale! ¡Eso, Ale! ¡Gánale, Melisa! ¡Cuidado, Meli! ¡Dos culpones, Bayloria! ¡Ya! ¡Ya, Ale! ¡Lleva a la delantera! ¡Va a la red! ¡Va a llegar Melisa! ¡Alexandre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante y Melisa quiere! ¡Eso, Ale! ¡Dale, Ale! ¡Qué tal ventaja que ha sacado Ale, Bayloria! ¡Está imparable! ¡Uh, uh! ¿Quién dice que sigue el cumpleaños? ¡Va a la correa! ¿Quién dice que sigue el cumpleaños? ¡Vamos, Rafa! ¡Rapúrate que Facundo te espera igual! ¡Rafa y Facundo! ¡Rafael, Frencia, Facundo! ¡Ale, qué tal la pasaste en tu cumpleaños? ¿Por qué no nos cuentas? ¡No, no, no! ¡No cuentas nada! ¡No cuentas nada! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafael, Frencia, Facundo! ¡No va! ¡Ya! ¡Ya, Facu, por favor! ¡Vamos, Rafa! ¡Nada de dejarte ni esperar a Rafael! ¡Dale, Rafa! ¡Tú le puedes ganar de lejos! ¡Tú eres el Spider-Watch! ¡Espéralo, Facu! ¡Espéralo, porfa! ¡Dale, Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡Rafael! ¡Rafa, Facundo! ¡Dale, Rafa, dale! ¡Eso, Rafa! ¡Espéralo! ¡Facundo, ¿por qué ir por el mismo sitio de Rafael? ¿Pero qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? ¡No, está empanchado, pía! ¡Está en la red! ¡No, no, pero lo saco es este! ¡Yo he metido una llave! ¡Está en la red! ¡No, no! ¡No hay nada! ¡Está agarrado en la red! ¡No hay nada ahí, ah! Bueno, pero que trate de subir, porque no trata de... ¡Ahí está! ¿Cómo va a ser eso que es válido? ¡Uh! ¡Se cayó los dos! ¡Los dos! ¡Se cayó los dos! ¡Cayeron los dos! ¡Uh, Rafa! ¡Tiene Rafa! ¡Eso no vale! ¡Día, mientras que agarre la red es válido! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Válido! Matías, ¿cómo va a ser válido a horcar mientras agarre la... ¡No, no está horcando, Mario! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Tiene Facundo ahora reacciona! ¡Ahora mira el codo de Facundo! ¡También voy a reclamar eso! ¡Está haciendo Facundo! ¡Nada! ¡Está temeroso! ¡Facundo González! ¡Vamos, Rafa! ¡Está agarrando la pierna! ¡No, pía! ¡Está agarrando la red, pía! ¡Ya, pero no van a meter ya después con la red! ¡No sea! ¡Rafael! ¡Facundo está haciendo tiempo! ¡Viva Rafael! ¡Eso! ¡Rafael Cardoso se soltó! ¡Va Rafael Cardoso! ¡Rafael rumbo a la campana el guacho! ¡Quedó abajo! ¡Sí! ¡Viene Rafael Cardoso el hombre! ¡Sí! ¡No puede valer eso! ¡Patricio Ignacio! ¡No puede valer eso! ¡No puede valer eso! ¡No es para el tiempo! ¡Se vas a reclamar para el tiempo! A ver, Matías, creo que es hora de poner un poco de España en frío en este juego antes de que pase algo peor. Es reclamar. ¿Cómo va? Es una consulta. ¿Cómo va a valer ahorcar al competidor contrario? Una cosa es que le pases la mano por encima a Matías y agarres la red por encima del competidor. E intentes seguir subiendo. Ya, escúchame. Producción me indica si es reclamo o no. Quiero saber si vale ahorcar al competidor para decir si es reclamo o no. A ver, en ningún momento lo he arcado. ¡Ah, no! Bajo ese concepto también Facundo le tiró un codazo pero se había agarrado de la red. ¿No lo has visto? ¿No? ¿No había ningún codazo? Si van a hacer eso ahora, que se la banque. Listo, ya está, no digo nada. ¿Cómo? No entiendo. Perfecto. Ignacio y Patricio. ¡Frente, Patricio! Es increíble que eso valga. La verdad que no está bien. Bueno, punto de vista. Ahí está. ¿Está agarrado de la red? No, no, pero ni siquiera sube. Pía. Ni siquiera sube. Lo que está intentando es impedir que él suba. Eso no vale, pues. Pía, para poder ahorcar tienes que cerrar el brazo. Mientras que te agarres la red no vas a poder cerrar el brazo. Por eso no va a haber ahorcamiento, pía. Tú no eres el competidor, Mati, con todo cariño. Por Dios. Vamos. Vamos. Vamos, entonces. Tres, dos, una más. Dale, Patricio, dale. Patricio Parodi e Ignacio Barra. Vamos, vamos. Dale, Pato, dale. Con todo, Patricio, con todo. Dale, dale. Patricio, hoy capitán de los... Dale, 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 dale. Dale, Pato, dale. Ay, oiga, Ignacio le retó posibilidades de esa caída. Va el Pato. Parodi. Vamos, vamos. Estamos a un punto. Son las zapatillas. Ayrton. Vamos, vamos. Son las zapatillas. Vamos, Ayrton. Aquí empatamos. Aquí empatamos, Ayrton. Vamos. Vamos a ver qué pasa. Tres, tres, dos, uno. Vamos a ver. A todo, con nada del mundo. Dejes que Ayrton se gane. Cinco a cuatro en el marcador. Así es, acá empatamos, Ayrton. Huele, 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 Mateo. Increíble, Ayrton. Más rápido, Mateo, más rápido. Increíble lo de Ayrton. Apura, Ayrton. Igual es. Seguirá, Ayrton. Seguirá, Ayrton. Seguirá, Ayrton. Increíble. Apura, Ayrton, apura. Ay, 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 agárrate, agárrate de la red. Eso, agárrate de la red. Zápaté, zápaté. Zápaté. Dale, Ayrton, todo de la red. Mateo y Ayrton. Dale, Ayrton. Vamos a todo, Mateo. Vamos, Ayrton. Vamos, Mateo. Vamos, Mateo, sube. ¡Súbe, Mateo! Le agarra el hombro. Ayrton le agarra el hombro a Mateo. Pero eso nadie lo vio. Sí, lo encuentro. Nadie lo vio. ¿Quién va? Eso es nuestro, nadie lo vio. Austin y Hugo. Vamos, Hugo. Acá tenemos que acercarnos. Hoy hay tiempo. Dos minutos y medio. Vamos, Hugo. Vamos, Austincito. Por favor, te pido. Uno más. Dale, Hugo, más rápido. Les pido que por nada el mundo deje que Hugo García te gane. Dale, Hugo, dale, Hugo. Increíble, Hugo. Otro lindo enfrentamiento. Increíble, Hugo García. Vamos. Hugo García y Oti. Tampalao. Rápido, Hugo. Vamos, Austin. Dale. Vamos, Austin. Oti, más rápido. El miércoles, Hugo. Tampalao, Tampalao, Tampalao. La bala. Está bien, Oti. Me encanta. Vamos. 104. Todavía queda tiempo. Vamos. Macarena y Paloma. Vamos con todo, Palominia. Vamos. Como te enseñé, Paloma. Como te enseñé. Maca. Ya tú sabes. Paloma. Tres, dos, uno. ¡Va! Tú sabes, Maca, lo que tienes que hacer. Dale, Paloma. Le cae el carretito. Cae esa campana. ¡Vamos! Dale, Paloma, dale. Maca, recupérate. Vamos, Paloma. Eso, eso, Maca. Eso es, eso es, eso es. Apura, Paloma. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Macarena llega. Dale, Paloma, dale. Frente a Macarena. Eso, Paloma. Sigue, Paloma. Dale, Paloma, dale. Apúrate, Maca. Ya, Paloma. Paloma se usa y va a salir a Macarena. Ven de atrás, Macarena. ¡Casi listo! ¡Ay, ay, 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 ay! Palomita, Palomita. Ya te diga, Paloma. No puedo creer, Paloma se colgó del hombro de Macarena. No, no. No, Matías siempre lo va a negar, pero todo el Perú lo ha visto. Es reclamo. ¿Es reclamo? Es reclamo. ¿Qué cosa, el nuestro? Sí. Claro. ¿Por qué están reclamando? ¿Pero qué pasa? ¿Se ha colgado del hombro o no? Bueno, es reclamo. ¿Pero qué tiene? ¿7 puntos de punto? Bueno. Bueno. Si decimos que reclamo, ¿le quitan 10 puntos a los guerreros? No, ¿por qué le van a quitar? Claro, pues si es reclamo. Usted está reclamando. Si lo que está... Para pensar que es lo que quieren cobrar. Si tú también has dicho, es reclamo, es reclamo. ¿Pero qué es lo que quieren cobrar, pues? Lo que queremos es dejar así, bien claro, que no vale jalar al competidor. Porque resulta que nosotros somos los únicos que vemos. ¿Tú la jalaste, Paloma? Yo la verdad nunca reclamo. Pero normalmente Macarena a mí siempre me mete cuerpo y yo no hago nada. Entonces, yo creo que ahora es así. Cuando uno mete cuerpo, uno gana la campana. Macarena, nada más. Ven aquí, Macarena. Maca. Es un juego de contacto. A ver. A ver. Es un juego de contacto. En realidad yo quisiera evitar el contacto, pero con esa magia es imposible. Entonces, obviamente que... ¿Pero te jaló o no te jaló? No, creo que al principio lo que pasa es que yo por la demencia, por la adrenalina... No lo has sentido. Se ve que hay un forcejeo, sí, hay un forcejeo por... Y se nota que la agarra. También, claro, porque el forcejeo es lo único que resalta a Matías. Ay, ay, ay. ¡Karen y Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! De verdad, oye. Increíble. ¡Vamos, vamos, Rose! ¡Karen frente a Rosángela! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Karen, por favor! ¡Vamos! Con la sabrosura frente al arma secreta, Rosángela Espinosa. ¡Karen, más rápido, más rápido, Karen! ¡Vamos, vamos! ¡Viene, Karen, viene a Rose! ¡La lucha en la red! ¡Viene a subir! ¡Eso, Karen, eso, Karen! ¡Con esa fuerza que se caracteriza! ¡Llega y toca esa campana! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó? ¡Un golpe en el rostro a Rose! ¿Qué? ¡Viene a Karen! ¿Qué? ¡Tiene que terminar, Karen! ¡Tiene que terminar! ¿Qué ha pasado? ¡Karen, para el equipo de los retadores! ¡Va, atención! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Un Rosángela! ¡A ver, por favor! ¡Uh! ¡No, quiero ver la repetición! ¡Qué cosa! ¿Qué dice Facundo? Facundo dice... A ver, quiero ver qué ha pasado. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Pueden poner la repetición? Porque la verdad que no he visto. ¡Ay! Es que esa cámara no ayuda. Rose, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, Rosángela. Sentí el codo. Sentí un codo, dice. A ver, por favor. A ver. Yo estoy viendo ahí las imágenes, pero no veo ningún codo. Por favor, ¿podría haber producción? A ver, a ver, a ver. A ver. Ah, bueno. Efectivamente, pero... Es Rosángela la que va hacia el codo, pía. Es Ros... Si hay un... Claro, no, porque Karen está de espalas ahí. No hay forma que la pueda ver. A ver, Rose, si podrías ver las imágenes, por favor. Así, yo creo que... Para que veas qué es lo que ha pasado, porque... O sea... A ver, ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Justo en ese momento está intentando subir. Y ella va. Y es lo que... O sea, en realidad le ha metido un carazo al codo de Karen. No, claro. Se ha recibido un golpe, efectivamente, pero sin ninguna mala intención. Obvio, obvio. Quiero decir. Porque Karen está totalmente de espaldas y no tiene forma de saber que... Que justamente la cara de Rose venía por ahí. No, sí se ve claramente. No, pero de todas maneras, mira, yo no he sentido nada. Es un juego de competencia. Y lo que menos quiero es ya seguir flexionando de mala onda con Rosángela. Rosángela, no te he sentido, pero sí. En algún momento has sentido que te he hecho daño, sorry, ¿verdad? No, no. Rosángela dijo, sentí un codo, dijo. Sí, eso fue lo que dije. Mira, en realidad yo por eso evito el contacto con mi compañero, con mi compañera. Porque este juego es muy peligroso. De ahí me desespero por querer llegar la campana, nos juntamos. Y yo no estoy diciendo que Karen me ha golpeado. Ha sido intencional, ahí se ve. Por eso tengan mucho cuidado, chicos. No se trata tampoco de empujar ni nada. Nosotras no nos hemos empujado. Pero ahí pueden ver las imágenes que sin querer, sin querer, ahí me cayó el codazo. Ninguna de las dos tenemos la intención de golpearnos ni eso. Pero esa competencia es muy, para mí, a mí de verdad, muy fuerte, dices tú. Sí, aparte Karen es casi el doble que yo y me da miedo competir con... Sí, todas las competencias son riesgosas aquí en esta guerra. No, sí, claro. Bueno, tampoco danza es un largo de Karen empezó el doble que yo. Tampoco, somos del mismo tamaño. Nada más que yo trabajo mi cuerpo físicamente, quizás, y tú no. Pero por otro lado, o sea, entonces, en la producción se ve perfectamente que esta competencia es fuerte. Los dos equipos queremos tocar la campana. No lo hacemos ninguno con una mala intención. No, sí. Obviamente, yo no te estoy diciendo gorda, Karen. Te estoy diciendo que obviamente eres un poco más... Tienes más músculo y más contestuario. Más fuerte en todo caso. Sí. O sea, sí, soy flaca, lo tengo que reconocer. Sí, soy flaca. No eres flaca. ¿Sabes qué? Tienes que aprender a reconocer. Si quieres ser buena guerrera, entrena. Tienes todas las condiciones. ¿Sabes cómo se llama eso? Perseverancia. Si tú lo quieres hacer, lo puedes lograr. A ver, Karen, por favor. Yo no te pido permiso para competir. Yo entreno todos los días y por eso estoy demostrando que compitiendo contigo, porque a veces es así, tú no me estás ganando en todas las competencias. Ya, pero vamos a lo que... Persevera. ¿Perdón? Persevere, digo Rose. Ah. Perseverancia. Como dije, todo esfuerzo tiene su recompensa. Tanto que me tildaban, que me decían que era la más débil. Ahora estoy luchando por ser una de las mejores competidoras aquí. ¡Eso, Rosájela! Está bien, ¿no? De eso se trata, creo yo. Bien, el tiempo ha terminado y hemos ganado los retadores 9 a 4. Muy bien, a tirar de lado entonces los retadores. ¿Perdón? A tirar de lado los retadores. A ver, Iribarri. Ay, por favor, por favor. Sí, 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 sí. ¡Veite! ¡Veite! ¡Guau! ¡A exteriores, chicos, por favor! Qué bueno, la verdad, que hoy en día existen personas honestas y de buenos valores. ¿Y saben quién inculca esos valores en los jóvenes de hoy? Pues fe y alegría. Por eso este año la rifa de fe y alegría te invita a comprar honestidad, respeto, responsabilidad y más valores que nos ayudan a formar una nueva generación de peruanos. Con solo 5 soles podrán ganar. Escuchen bien, por favor. Dos autos, 23 Smart TV 4K, 15 laptops, 10 celulares y muchos premios más. Puedes comprar tu rifa en supermercados y recuerden que el sorteo es el sábado 22 de septiembre. No olvides colaborar con fe y alegría. Muy bien. Mati, ¿ya te encuentras en exteriores, por favor? Así es. ¿Estamos listos para la competencia? Así es, Pia. Vamos con... ¡Duelo de fuerza! ¡Míster Pinto dure el juego 8 minutos! ¡Guau! ¡Vamos con 12 con todos! ¡A su cuenta, Vite G! ¡Tres, tres, dos, uno, va! ¡Vamos, vamos, 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 Coto con Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, retadores! Se enfrentan a Ignacio y a Craig. ¡Tierreros y retadores! ¡Dale, Coto, dale! ¡Vamos, nada está dicho, chicos! ¡Podemos voltear el programa! ¡Eso, eso! ¡Eso, muy bien! ¡Eso, necesitamos, Craig! ¡Tiene que jalar! ¡Vamos! ¡Es vital para los retadores! ¡Vamos, Coto, vamos, Pato! ¡Cregg, usa tu fuerza! ¡Eso! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos! ¡Eso sí vale, Ignacio, eso sí vale! ¡Se defienden los retadores! ¡Vamos! ¡Ignacio y Craig! ¡Dale, Ignacio, dale, dale, Craig! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ustedes concentrados en lo suyo, vamos! ¡Dale, Coto, dale! ¡Vamos, Coto, dale! ¡Eso, jalen, jalen! ¡Ahí está! ¡De vez en cuando, Ignacio, quiere ver qué tan duro está el piso! ¡Vamos! ¡No, pues, ojalá! ¡Dale! ¡Dale, Coto! ¡Eso, Coto, eso! ¡Crec, jala, jala, Craig! ¡Vamos, Coto! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Llévenselo, llévenselo! ¡Apúrate, Coto, resiste! ¡Van los retadores, Coto! ¡Vamos, Pato, vamos, Coto! ¡Venga, Ignacio, jalen, jalen, jalen! ¡Dale! ¡Se aproxima a la... ¡Vamos, con todo, vamos! ¡Oh, Patricio, no se puede poner de espaldas! ¡Apúrate, Coto! ¡Pato, no te puede poner costado, vamos! ¡Está de costado igual que Crec! ¡Vamos! ¡No, no, no, no está igual! ¡Vamos! ¡Quieren nivelar! ¡Eso, eso! ¡Jala, Crec! ¡Jala, Ignacio, sí pueden! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora, Ignacio, se acerca la línea central! ¡Ya, ya! ¡Ya los tienen, ya los tienen! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hala, Hala, Crec! ¡Ya no aguantan! ¡Gracio, avance, se acerca la línea central! ¡Uy, se va a ir! ¡No aguantan!